¿Qué pasó? Bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? Gracias, yo también vine. ¿Cómo las ha tratado el compañero? Yo también vine, yo también vine. Ah, sí, tú también, compañero. Pero ¿ustedes cómo están? Bien, bien, bien. No es cierto. Gracias a todos por acompañarnos aquí en la jugada. Y es que tenemos datos muy, muy, muy interesantes porque nos vamos a ver las redes sociales y qué es lo que está sucediendo. Porque Messi fue cambión, pero lo más bonito fue cómo lo festejaron sus hijos. Qué belleza que estamos viendo. Cómo corrieron a abrazar. Ahí está la agresión. Y bueno, vámonos contigo, Toño, y contigo, Osvaldo. Osvaldiño, desde hace... Y ha llegado el momento de los toros y nos vamos a ver lo más destacado. Y ahora es momento de conocer más acerca de los toros.